Es un esfuerzo, pero nos genera mucho más capacidad para comprender la materia y para desarrollar el país aquí. ¿Tienes chances de eso? A mí te quiero decir algo. El problema está que no hay iniciativa para nada. Lo más es lo que digo es que hay un área aquí en el corazón comenzar con Caracas, comenzar con el norte. Otro camino es que tiene necesidad de flyover, que tiene necesidad de rotondas, que tiene necesidad de desarrollar. Si no, el desarrollo se crece y el auto no tiene lugar más para llegar a la estancación. Y también se desarrolla la infraestructura. Sí, sí. Y digo, no, gracias. Nosotros vamos a ir de vuelta. ¿Vale? Vamos a hablar un poco de noche, por favor. Bueno, me quiero decir que me espero que en las noches me traiga información, que el pueblo de Caracas pueda comprender. Y me tengo siempre para dar una contribución. Y me quiero avisar también, me quiero poner énfasis en nosotros gobernantes. Por favor, stop de insultar otros, que nos traer juntos, para que nos podamos unir y no un desunir. Entonces, ahí está en el corazón, el país de Caracas, y ahora la bandera, el día 2 de hoy, él sube, y la bandera está en sube para nosotros, para un grupo, para ese y no, para nosotros, que se llama yo de Caracas. ¿Qué es? Bueno, síntico, a persona natural, no tiene un consenso de quién está en el Ecuador. ¿Abo tiene un propósito para quién está en el Ecuador? Yo creo que es una cultura de toda la raza en la colonia con nosotros, como único en el Caribe, para ir a la escuela juntos, amigos en la comunidad, 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 en la comunidad. Y ahora siempre pensé que el tiempo ya nos estábamos unidos y para que con ellos no. El unión está en la comunidad y nuestro tour está en el Ecuador. ¡Gracias! Gracias. Nosotros estamos ya sabrosos, en el horario de 8 horas y media. Sí, correcto. 8 horas y media. Nos invitamos a un nuevo para estar juntos con nosotros, que es 8 horas y media. Nos invitamos a trabajar con Vittorio de Stefano. Voy a conocerle por su teta dueño del Wall Street Center, del Canal, con un hotel en el Anclario. No sabéis, pero iba a su visión. No solamente por su mis negocios no me han dado. Me han dado un correo. Este es el fondo que me escribí. Bueno, me traigo nueve y metí un sitio con vos. Bye. Nuestro grupo de la Fringe de los Internos. Seguimos ahí. ¡Que entretenemos! Y el jueves de los Internos. Cinco después. Olimpia. Run, ride, Swim and gym. Nuestra queda arriba, Caracas va y ver... El colega dí Puebla. ¡Gracias! Es el colega de los Internos. En el Catedos. Un grupo de la Fringe de la Fringe de la Fringe de la Fringe de los Internos. Cargitur Kunukutayena Punda Cargitur Kunukutayena Punda